He's through the back door Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Pero si le ponen la canción Me da una depresión Toda Llorando no comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque cuando va a estar Diciendo que el pase puede ir No, 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 no Man, son. Ser que raro que no he llamado, un par de filas he quemado, pensando en ti en todas las posiciones. Ser que raro que no he llamado, un par de filas he quemado, pensando en ti en todas las posiciones. Díganme a C. Ok. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, maya, ay. Si gana yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si quieres, tú te vas conmigo What up, what up, what up, what up, what up Qué calor, qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor La amigua En la discoteca, qué calor La amigua Para la muñeca, por favor Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 long Coronao, 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 now, now Coronao, 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 out Andamos ruletas en una camioneta recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao, 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 now Coronao, 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 now Coronao, 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 now Coronao, coronao, now Confused about where I come from to the olden drums Papi, llego el perreo Perreo, capopeño Perreo, capopeño Perreo, capopeño Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡Lazzy Boys! Nos queremos invitar este 8 y 9 de febrero en Expo Espacio 15, donde tendremos muchas promociones y descuentos, incluyendo el mejor dúo. No te olvides ver detrás de cámara, si quieres, si has pasado un buen rato, dale like, suscríbete a nuestro canal, nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!